te quiero mostrar cómo es la presentación de un café miran, le ponen acá la crema dices café sane, que es la crema para el café estas son las famosas queques y acá está la taza mira el papelito tan lindo que le ponen es el restaurante que hace estas especies de servilletitas tan lindas y siempre tienen sus flores, siempre y es un restaurante muy lindo aquí en Bergenhof a ver, vamos a echarlo vamos a ver cómo queda este rico café con su crema bueno, es algo sencillo pero que me gustó mostrártelo y acá está listo para combinarlo a lo piensen gracias 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 gracias